Las mujeres son culpables de que yo sea tu matrago, parrandero, mujeriego y jugador De que sea irresponsable, muy incrédulo y cobarde y juegue con el amor Que no tome nada en serio, que mantenga con la una y con la otra y no tenga corazón Que sea sin sentimientos, sin enredos ni embelecos y también un picaflor Tú eres la culpable de que me haya vuelto así, mujeriego y parrandero Que no confíe y no crea en el amor, porque es falso y traicionero Yo no quiero que me quieran, que me amen, que me halaguen, ni me lloren, ni me tengan compasión Soy rebelde y muy odiado, imponente, descarado, pero que hago si así soy Que no tome nada en serio, que mantenga con la una y con la otra y no tenga corazón Que sea sin sentimientos, sin enredos ni embelecos y también un picaflor Tú eres la culpable de que me haya vuelto así, mujeriego y parrandero Que no confíe y no crea en el amor, porque es falso y traicionero Que no confíe y no crea en el amor, porque es falso y traicionero Que no confíe y no crea en el amor, porque es falso y traicionero